del mundo entero, del universo entero, hombre pero querido, bueno ya me entendieron, bienvenidos mi nombre es Gianni Constantini y para mi es un honor presentarles este gran proyecto que lo hemos estado esperando con mucho cariño después de casi ya 14 años que precisamente aquí en junio del 2010 se estrenó en este venue, en este nosocomio maravilloso que inició una gran temporada de éxito aquí en el Teatro San Rafael, y bueno pues de esta manera les quiero platicar que Perfume de Gardernia es una obra importantísima ya a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica y para nosotros es bien importante obviamente la presencia de todos ustedes por lo cual agradecemos su tiempo y que hayan estado aquí con nosotros. La historia de Perfume de Gardernia data en una transición de 1947 a 1957, cabe recalcar eso. Y bueno de esta manera damos inicio a nuestro gran cuerpo de baile de Perfume de Gardernia. Gracias. Eso, eso, muy bien. Uno de los directores más importantes de México, él interpreta el personaje de Pepe Goroña. Fuerte el aplauso para el señor Rafael Inclán. A ver, ¿dónde está el señor? La foto primero, por favor. Una foto por usted, por favor. No nos prive de su alanomia, señor. Listo. Medio, por favor. Gracias en medio, porque no me puedo salir a aceptar. Gracias. Por acá, señor. Por acá también. Gracias. Entonces me dicen. Hay mejor entrada que en la pastorela. ¿Ya estuvo? Gracias querido Rafa, bienvenido. Él es icono también de la comedia en México y él va a interpretar el personaje del producer. Él es Luisiano. Él es Luisiano. ¿Ya llegó el señor? ¿Ya llegó el señor? Bienvenido. Aquí pasa la foto, por favor, señor. ¿Cómo está? Jóvenes. ¿Cómo está? Hermanos. Amigos. La foto, por favor. Por acá, señor. Está ya tranquila. Acá, mire. Por acá. A su derecha, por fin. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. De nada. Adelante. Bienvenido. Luisiano está a este lado, por favor. Quiero presentarles una figura muy importante, icónica del cabaret en México. Esto no se dura del elaborado arte de mover con soltura las cadenas. Fuerte el aplauso para la majestuosa, Linde. Guapísima, Linde. Aquí sí hay nalgas, aquí sí bailamos. Y por favor, trae fotos por favor para la tele. Aquí está, mira. ¿Pueden tomar fotos aquí? Aprovechen que lo voy a decir. Él es campeón del Iron Man, además que es un campeón de la actuación. Y es una persona que ha apuntado mucho y está enriqueciendo esta apuesta. Esta es una de las decisiones que vienen a reforzar esta gran historia del perfume de Gardena. Fuerte el aplauso a esta persona que hace un gran personaje como todos. El personaje de Freddy. Fuerte el aplauso para Cristian de la Fuente. ¡Bravo! 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 Gracias. Una mujer que baila, actúa y se integra también a este gran elenco a formar un gran equipo aquí con nosotros en Perfume de Gardeña. Ella hipnotiza precisamente con su talento. Quiero que le demos un fuerte aplauso al personaje de Miranda Nour. Ella es Liz Vega. ¡Bravo! Es un primer actor y gran comediante también. Su trayectoria es impresionante. Ha compartido caberino con comediantes de la altura de Resortes, incluso de Clavillazo. Sus personajes ya son imbordables de la historia de la comedia en México. Quiero que le demos un fuerte aplauso al personaje de Don Pedrito que interpreta al señor Alejandro Suárez. ¡Bravo! Buenos días. ¿Qué está bueno? Bueno que están con nosotros y con su espíritu. de la vida porque he encontrado los amigos y todos aparte de que trabajas y que está trabajando con unos amigos es una cosa más maravillosa que hay en el mundo yo estoy feliz de verdad y los invito a que vean otra vez esta obra que es una obra fantástica yo ya la hice la otra y ya voy a hacer esta y vamos a estar todos juntos muy contentos y muy felices porque cuando tú en el escenario estás contento lo proyectas a la gente y entonces todos estamos felices porque todos somos amigos y los queremos muchas gracias un cantante de gran talento de telenovelas, ferias, gatos del pueblo, bailó con talía, cabe recalcar el gran compartir personaje de Freddy junto con mi querido Luis el de la Fuente, él es Julio Camejo un talento que le ha permitido integrarse a este maravilloso elenco, ella va a interpretar el personaje de Yolanda y ella es Kimberly la más preciosa que es de la novela que no tiene amor qué es de novela Kimberly por acá por fin por aquí Gracias. Guapa. Guapa. Eso. Muchas gracias, Kim Erwin. Gracias. Bienvenida a esta esteladora. Un gran velarín forma parte también del elenco original de aquella temporada que hicimos durante casi cinco años de roma interrumpida y un éxito que gracias a ustedes por difundirlo y el público que estuvo aquí dando y regalándonos sus preferencias teatral. Él tiene un personaje muy importante también. Es gran bailarín, es gran actor, gran conductor, además es mi paisano, el regio montano. Latin Lover, el personaje del muñecón. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, lápiz. Para él, está su nombre. Nos pide él, nos pide un aplauso para todos, 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 pero nadie pide un aplauso para él. Gracias. Gracias. Y me tiraba así. Sí, me pasa que entro acá y me... Ay, me inspiré un Freddy. Bueno, un aplauso para él. Gracias. Gracias, muchas gracias. Falta Pablo Montero. Pablo Montero se tuvo que ir a cantar. Hola, para Los Ángeles ahorita tú. Gracias. Hola, en Latin. Latin. Ahí te va. Sí, sí, sí. Latin salió premiado mucho. Acá atrás, por favor. Atrás lo que se ve. Todo el micrófono. Gracias, Freddy. Ya estoy personal. Bueno, como pueden ver, hay un armonía dentro de este proyecto que es importante para que, obviamente, lo que se transmite en este escenario que es sagrado para nosotros como actores, se pueda transmitir y se pueda proyectar con todos ustedes y con el público que viene a hacernos el olor y el gusto. y con el público. Gracias.